Los únicos dos ingredientes que vamos a necesitar para este postre de gelatina para el mes del amor y la amistad son gelatinas y yogur natural. En total vamos a usar 3 tazas por cada gelatina. Esta que voy a hacer primero, que va a ser la que va a estar en la parte de arriba, voy a usar de fresa. Y aquí ya tengo una y media tazas de agua calentando. Después le voy a poner una y media taza de agua fría para que se enfríe más rápido y ponerla en el refri. Y cuando empiece a hervir el agua le apagan a la estufa para que no se haga espuma. Y le vamos a disolver la gelatina poco a poco. Nomás traten que no les caiga en la cuchara para que no se quede pegada en la cuchara. Y ahí les van a estar moviendo hasta que se disuelva completamente. Entonces ya se mezcló bien. Ahora sí le vamos a poner la otra taza y media de agua para que se tibie poquito y a ponerlo en el molde. Vamos a mezclar bien. Aquí ya tengo ya el molde, lo vamos a necesitar poquito. Nada más le pegan la parte de enfrente del aceite. Y ya con ese aceite le vamos a poner todo alrededor. Mucha gente usa aceite en spray, pero ese aceite tiene gas butano. Y tiene otros químicos que no son recomendables. Entonces mejor así es. Se puede hacer el mismo proceso y se evitan de ponerle químicos tóxicos de más. Entonces ahora sí vamos a vaciar aquí la gelatina. Poco a poco le van vaciando. Lo voy a dejar hasta ahí. Y esta la voy a dejar para hacer unas figuritas de corazón. Entonces esta la voy a poner en el refrigerador. Nada más asegúrense de que no esté cuajada bien. Le vamos a mover así en el refrigerador. Y si ya está cuajada, pero está suavecita, le vamos a poner la otra. Porque si lo dejan enfriar mucho o cuajar bien, ya no se van a pegar las dos gelatinas. Se van a despegar los dos sabores. Entonces no lo dejen mucho. La gelatina que sobró la voy a vaciar en este molde para hacer los corazoncitos. Y la voy a poner también en el refrigerador a que se cuaje. Y ahorita vamos a poner la otra taza y media para la otra gelatina. La que va a llevar el yogur. Y la vamos a dejar hervir. Y ya que hierva, le vamos a mezclar la otra gelatina. Y ya está el agua hirviendo. Entonces vamos a disolver la otra. Yo estoy usando gelatina sabor Jerez para este. Le vamos a apagar la llama para que ya no siga hirviendo. Para que no se haga tanta espuma. Entonces vamos a estar moviendo hasta que se mezclen completamente. Y ya no queden boronas. Ya que disolvimos la gelatina, le vamos a poner la otra taza de agua para que se tibie. Y así mezclarla en la licuadora con el yogur. Primero ponemos la gelatina. Asegúrense que no está muy caliente porque si es de plástico, la licuadora se puede. Si está muy caliente le puede afectar a la licuadora. Entonces vamos a ponerla una taza y media de yogur natural. Y ahora sí lo vamos a mezclar. Si no tiene yogur natural también pueden usar crema o media crema. Ya así quedó. Una vez que ya se cuajó un poco la gelatina, yo la dejé 25 minutos porque revisé antes y todavía no estaba. Se necesita mover toda, que esté durita pero que todavía se mueva. Entonces ahora sí le vamos a poner la otra, el otro sabor al pasito para que no se mezclen. Yo nada más la voy a poner hasta aquí porque no la quiero tan alta. Hasta ahí. Y ahora sí la vamos a dejar en el refrigerador. Cuatro horas mínimo. Yo la voy a probar hasta mañana. Y aquí ya está al otro día. Le voy a hacer por la orilla a ver si se pega bien. Cuando no se despega, nada más se pone a baño maría y ya se despega. Entonces, sí está despegando pero no como debe. Entonces le voy a poner en baño maría. Ya que duró un minuto, lo vamos a dejar así un minuto en baño maría y ahorita lo despegamos. Ahora sí vamos a tratar de despegarla ya, así. Moje poquito el plato para cuando ya la ponga se pueda mover si queda de lado o así. Entonces ahora sí la voy a voltear ya que le puse el plato. Y así quedó amigos. Entonces ahora sí la vamos a mover para enfrente con... A ver si se puede mover. Aquí tenemos la otra gelatina donde vamos a sacar los corazoncitos. Entonces nada más lo van a presionar. Ahí están los corazoncitos. Voy a cortar todo alrededor primero los sobrantes para que sea más fácil sacar los corazoncitos. Vamos a sacar todo alrededor del sobrante. Ahora sí vamos a despegar los corazoncitos. Ya está. Lo primero es despegarlos de abajo. También lo que pueden hacer es poner el aceite abajo y así se despegaría más fácil. A esta no le puse aceite, debí haberle puesto un poquito. Y así los voy a seguir sacando. Y ahora sí amigos vamos a probar el postre de gelatina para el mes del amor y la amistad. Vamos a probar el postre de gelatina para el mes del amor y la amistad. Amigos, el yogur le da un sabor bien rico. Las he probado con crema, pero siento que con yogur saben mejor en mi opinión. Y bien fácil de hacer. Ahora el corazoncito. Cuando la prueben no van a querer dejar de comer, está bien rica. Se las recomiendo así. Si les gustó el video, le hacen me gusta y lo comparten con sus amigos. También si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y le hagas clic en la campanita. Voy a estar subiendo recetas de postres como este, así de sencillos y deliciosos. Gracias. Y yo aquí le voy a seguir. Hasta luego.